¿Qué tal? Hoy vamos a hablar del tema de coeficientes constantes En mi caso, el invento que voy a hacer sea el ejercicio 21 Tenemos esta ecuación que es y a la 3 más 2y cuadrada menos 5y menos 6 Pasándonos a una ecuación provisional Nos quedaría de esta forma x cúbica más 2x cuadrada menos 5 menos 6 Como podemos observar, esta ecuación no se puede captar tan fácilmente Pasaríamos a hacer una división sintética La cual quedaría así Ponemos primero los términos de los valores Sería 1, 2, menos 5, menos 6 Son estos valores Ahora pasamos a ver el número que se va a multiplicar que sería por menos 3 Para que aquí nos generen un 0 Lo primero se baja en 1 Menos 3 por menos 1 pues da menos 3 Haciendo la suma, da menos 1 Menos 3 por menos 1 da 3 Haciendo la suma, da menos 2 Y menos 3 por menos 2 da 6 Haciendo la suma, esto da 0 Bueno, teniendo ya esto Podemos bajar el grado a la ecuación La que nos quedaría x cuadrada menos x menos 2 Y multiplicar a x más 3 Como podemos ver, esta es una ecuación cuadrada que se puede factorizar ya directamente La cual quedaría x menos 2 Por x más 1 Y aquí quedaría x más 3 El mismo término Como vemos, ya tenemos las tres soluciones Que sería m1, m2 y m3 Ya despejando, m1 sería igual a 2 M2 es igual a menos 1 Y m3 Sería igual a menos 3 Ahora, aplicando los casos Pues como son raíces diferentes Usamos el caso 1 El cual quedaría Y el resultado quedaría de la siguiente manera Que sería y Es igual a c1 Más e e a la 2x Más c2 e a la menos x Más c3 e a la menos 3 Y esta es la solución a este sistema de ecuaciones Doctor Puneo